El gobierno capitalino presentó su plan de reactivación económica. Se trata de una estrategia que tiene 10 ejes, siendo el primordial la vacunación masiva de sus ciudadanos. Además, pretende apoyar al ingreso de las familias y de las pequeñas y medianas empresas. También busca incrementar la inversión pública en movilidad, agua e infraestructura social. La Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Helena González, afirmó que el objetivo es recuperar los niveles de empleo previos a la pandemia. Esto mediante el impulso de proyectos estratégicos.